El torneo regional infantil de fútbol que se está jugando en la cancha municipal de Pinchote está cada vez más expectante y rinden cuenta que pronto se conocerán los equipos que se instalarán en la fase decisiva A continuación les presentamos los partidos que se cumplirán el domingo 11 de junio A las 8 de la mañana, Cacique Guarenta B enfrentan antes Coqui Garay en la categoría 2009 A esa misma hora en la cancha número 2, Academia Guarentina de Páramo rivaliza ante Semilla Comunería del Socorro en la categoría 2007 A las 9 de la mañana, Cacique Guarentina de Páramo enfrentan antes Coqui Garay en la categoría 2008 A esa misma hora en la cancha número 2, Cacique Guarenta de San Gil rivaliza ante Real San Gil en la categoría 2009 A las 10 de la mañana, Cacique Guarentina de Páramo enfrenta a Galaxi en la categoría 2009 A esa misma hora en la cancha número 2, Semilla Comunería del Socorro versus Eukiemos juntos categoría 2008 A las 11 de la mañana, Cacique Guarentina de Páramo enfrenta Real San Gil en la categoría 2010 A las 12 de la mañana, Cacique Guarenta A versus Cacique Guarenta B categoría 2010 A la 1 de la tarde, Academia Guarentina de Páramo rivaliza ante la cantera en la categoría 2009 Y a las 2 de la tarde, Cacique Guarenta A enfrenta a Real San Gil en la categoría 2008 El certamen balompeco que auspicia asomacen en el estadio San José Guarenta tiene programado disputar las semifinales Esos son los lances A las 2 de la tarde, Pueblito Viejo del Socorro enfrenta a Piscis Y a las 4 de la tarde, Ganadería Gembella enfrenta a Páramo